Rafa, este rey de cuernos, otra vez se oye el sonar Los callos ya no cantaron, se pusieron a llorar Cuando dieron la noticia, que en Lulacán capitán Que por el mambo ya rebosa, matan a Julio Beltrán No le dieron el tiempo a nada, porque el miedo era muy grande Más de tres y con un brazo, dispararon los cobardes No le dieron el jefe, se volaron el alambre Pónganse truches, padrones, les van a partir su madre El jabalí está muy triste, siempre tendré recordar Por tu jetón y travieso, mucho más que han de extrañar En tu tumba con tristeza, se pusieron a llorar Nos van a pegar esta leña, no se la van a acabar Empezaron los acuistes, que en México acudieron a dar Hasta la bella de brava, ya están listos pa' pelear Al leer en la cuerda trompa, si es que lo quieren bailar Y un hijo con su cuerpo en Egipcio, no les pudo disparar Le dieron la parecida, como el árbol de San Juan Cayó como tantos grandes, y él era grande, en verdad Compadrita del macho, también cancha con los mar Música Música Ay, quedó pa' lo cual, guamuches